Hola, les voy a presentar un nuevo segmento llamado Prevention Connection. Puede que se pregunte qué es la prevención. La prevención es un proceso que intenta reducir los incidentes de daños y complicaciones asociados con el abuso y el uso indebido de las sustancias. Los programas de prevención que son exitosos incluyen estrategias enfocadas tanto en el individuo como en su ambiente. Las estrategias pueden incluir la colaboración con miembros de la comunidad local, organizaciones comunitarias, organizaciones sin fines de lucro y programas de intervención para las instituciones educativas. Este enfoque integral trabaja en el interés común de los miembros de la comunidad para proteger su calidad de vida en general. En otras palabras, la prevención ocurre cuando trabajamos juntos porque cuando trabajamos juntos tenemos más éxito en la protección de nuestra comunidad y su gente. Gracias por ver este video y recuerde que vamos a hablar sobre varios temas centrados en la prevención, así que asegúrese de seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales y suscribirse para que nunca se pierda un video. ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video! Gracias.